Sus primeros años se van como agua, y si no estás ahí, te los pierdes. Con mi hija me tocó entrar a las desveladas, estar pendiente de sus vacunas, de sus travesuras. Y uno cree que lo sabe todo, pero los hijos te enseñan tantas cosas, te cambian la vida. Con mi chavita, y Lourdes, mi mujer, has sido padre, aprender a ser padre. ¿Otro? Apenas lo estamos empezando a platicar. Planifica. Es cuestión de querer. Consejo Nacional de Población Apenas lo estamos empezando a platicar.